Nosotros fuimos a la rinconada de los Andes, estuvimos conversando también con tu mamá y acá está su testimonio, fue lo que nos dijo cuando se entera de la muerte de Ámbar, vamos a verlo. Ese día estábamos con mi marido, limpiando afuera, nosotros nos pusimos a arreglar el jardín y a todo esto eran como las dos y tanto, que yo me entero por una vecina que me dicen que afuera de la casa de Cintia estaba la PDI y había una persona muerta y yo lo único que me imaginé, dije yo, Dios mío, este desgraciado mató a mi hija. La gritoneaba de que la sentaba en el sillón, así que la dejaba caer y que la hacía dormir a la fuerza y cuando la niña lo veía, tiritaba entera, es que era como que veía el muerto, como que veía el cuco, como que veía, no sé, y ahí yo empecé a sospechar por qué la niña estaba así. Y él decía que era mañosa, que era porque mi otra hija la fue así, pero no era para tanto, no era para que la niña lo viera y tiritaba entera y que gritaba y se aferraba en mis piernas. Cuando yo tenía que venirme, como que ella me decía, ay, abuela, no te vayas, ayúdame. Y yo siempre lo voy a decir, porque yo confié mucho en Cintia, y yo hablé maravillas de ella en el juzgado, que no que se la podían dar a ella porque era una excelente madre, una excelente esposa, que tenía un marido ejemplar, los puse en un hartal, los puse en un hartal, que las niñas veían a estar protegidas. Y me siento culpable porque en vez de decir que Rafael se la podía llevar, no, que yo, que Cintia, se la podía llevar.